Muy buenas androides, bienvenidos a la taberna de Goombus y nos encontramos aquí de nuevo en Terraria En esta vez la versión 1.3.0.7.8 Que es algo que nos... nos interesa a todos, ¿no? Pues ya les había hablado de que si tú eres nuevo dale like, no olvides suscribirte Si escuchas un poco de ruido en el fondo, es que estoy aquí afuera con el calorazo que hace Entonces vamos a ver lo siguiente que es... Pues vamos a ver si podemos hacer... Vamos a crear un juego, tenemos esto Y tenemos algo muy, muy, muy divertido Y por cierto interesante Aquí tenemos nuevas configuraciones de Justic y entre otras cosas Pero que nos interesa Vamos a entrar primero en... Al mundo Como muchos saben pues ya voy en una... Una serie Serie de Terraria para todos ustedes Y pues la verdad si se me hace un poco interesante con eso de poder poner mi rostro de nuevo Lo ven los gameplays ahora pues lo ven un poco raro porque es de día y no a consumir o grabar de día Pero pues vamos a ver que tiene de nuevo Vean, esa es la interfaz normal que habíamos visto La interfaz normal del juego, voy a dejarlo pequeño Ok Aquí estamos Aquí estamos Bueno, pues la verdad es algo muy distinto de lo demás Voy a ver, voy a ver si puedo hablar Aquí tenemos, quizás tenga un poco de lag por lo mismo de que estoy grabando No he reiniciado ni siquiera mi teléfono Pero si tú ves los demás guías vas a ver que corre demasiado fluido Esto tendría en esta parte Pero observen lo siguiente Si yo hago esto Y me voy a controles Lo tengo pues en forma de consola Y puedo banear en este caso los controles Y ya tendríamos una interfaz muy limpia Podría poner mi cara de ese lado O por este lado Pero si lo pongo de este lado Se vería un poco mejor Se ve un poco mejor Puedo jugar un poco mejor El problema cuál sería Que pues los controles pues están Podría decir que están un poco cómodos Pero pues Tiene bastantes cositas que habría que acomodarse Y si no tenemos lo que es el La guía a los costados Que son esas partes Y pues algo que me llamó mucho la atención Es de que podemos ver O sea se puede ver obviamente el juego Mejor Se ve mejor sin tantos controles Que no sé Pero no podemos Prácticamente se convierte en un Un juego de consola Un juego de PC Obviamente con lo que son el joystick Es un poco más No sé me gusta más Porque no estás agarrando la pantalla Lo puedes ver Y tengo la oportunidad de poner mi rostro aquí Sin tanto movimiento como antes que estaba así Entonces pues tengo Puedo enfocarme de esta manera Hablar con ustedes O simplemente colocarlo en el tripié que tengo Y pues ya estaría jugando Como antes Me vean Pues esta es la actualización 1.3.0.7.8 Pues tiene bastantes cosas Ahí bastantes cosas Empezamos este La barra de progreso Tenemos barra de progreso Podemos ir moviendo algunas cosas de acá En fondo El fondo obviamente La vista previa de colocación Tenemos video Pues aquí creo que Esto no sé de qué sea Siempre lo tengo acá Vamos a intentar dejarlo acá Estás el refresco Que es como que Los FPS Límite de refresco 60 FPS Lo tengo Fondos Sangre y gore Sí Aquí sí lo tengo Por esta parte Algunos bajos Porque mi dispositivo No es de gama alta Entonces sí Controles Yo tengo puesto De modo consola Porque he estado jugando Hace un ratito Y pues sí me pareció De una manera Diferente Ah Pues las redes sociales Y políticas de privacidad Lo normal Configuración Entre otras cosas Se supone que Que debe de avanzar Un poco mejor el juego Debe de estar Un poco más fluido Nada más Eso les recomendaría Que si todavía No tienen un joystick Y quieren probarlo Consíganse un joystick Porque sí vale la pena Pues voy a poner esto Los botones Pues aquí tendríamos Los botones Obviamente aquí estaría Mi cara Nos dice Que botón Utilizar Como cambiar El correo Inteligente Con las partes De RB Podemos Ampliar el mapa Podemos abrir Incluso el mapa Alejarlo Movernos Con las flechitas Aquí está el mapa Y bueno Pues podría Este Opinar Que En conclusión Pues es un juego Bastante padre En cuanto La organización De los controles Pues es buena Si es cierto Como todo Pues al principio Si cuesta bastante Estar jugando Intentar hacer Igual los gameplays De esta manera De una manera Un poco Más divertida Entonces vamos a ver Que puede pasar Fuera de eso Pues Les agradezco A todos los que Que ver en este video A la gente nueva Suscríbanse Sobre todo Y vamos a tratar De mejorar los gameplays Aquí Como pueden ver Es un poquito Complicado Estar moviendo Chicano Que debo de hacer Porque cada cosa Tiene su configuración Sus botones Y es una manera De adaptarse Puede dejar en los comentarios Si quieres ver el gameplay Como antes O quieres verlo De esta manera Con los controles O con los controles Como les digo Controles baneados Para que puedan tener Una mejor experiencia De De video Ok Así serían Los controles baneados Puedo estar narrando Puedo estar hablando Sobre que vamos a hacer El día de hoy Que necesito aquí Por ejemplo Estar armando Algunas cosas Como ustedes quieran Chicos Pues esto es la tabla De Goombot Un poco Casual el video Pero Espero que les guste Denle like Compartan Y pues Si no has jugado Terraria Denle una oportunidad Terraria Es un juego Bastante divertido Y tendrás horas Para divertir Así que pues Nos vemos Hasta la próxima Saludos a tu ex